Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presenta. El Canal de la Unión, presenta. El Canal de la Unión, presenta. La relación de los bancos, las finanzas, la guerra, las guerrillas. Todo hace que uno sienta que los jóvenes deben sentir que no hay seguridad, que la vida es dura, pero placentera. Si ellos la disfrutan, ¡qué bueno! Pero no hay seguridad. Deben gozarla y deben luchar. Es todo lo que puedo decir. La vida del maestro Chávez Morado es la vida de un artista revolucionario que militó en un partido del pueblo y que trató siempre de llevar su obra a la vista de todos. Lo mismo fue pintor que educador, que museólogo o coleccionista de obra de arte y de piezas arqueológicas. Y también una cuestión que es fundamental en su desarrollo, un hombre político en toda la palabra. Compartió con su generación el afán por ocuparse más de trabajos concretos, de organización de instituciones, de educación artística y de proyectos de espacio público popular que de las glorias y las famas personalizadas. Su militancia política es fundamental también porque define un perfil de artista político que se venía configurando de tiempo atrás, pero quizás él es el hombre que más resume esas características de conjunción de la vida artística y la militancia política. Un maestro en todos los órdenes de la vida, en el orden político, en el orden artístico, en el orden social y desde luego en el orden de la amistad personal. Estaba yo en California, pues yo fui bracero por cinco años, de los años 25. Pero me lancé a Calejón, cansado de la vida, en Silao. Y de pronto vi la necesidad de buscar dónde alojarme. Yo viajaba de un lugar a otro buscando, usando trabajo. Conocí a una señora que se llamaba María, muy limpia, blanca. Que era, después me dijo que era vio de Ricardo Flores Magón. Y me contó que había asesinado por un negro, órdenes de Obregón. Ella me sacó bajo de las duelas, algún periódico publicado por los Magón. Leía eso, pues yo no sentí que podía ser anarquista. Me impactó. Y eso fue mi primer contacto con la política. Es muy importante mencionar el hecho de que había habido una gestión desde principios de siglo que es concomitante a los movimientos políticos de inconformidad con la dictadura porfirista por las circunstancias políticas que se vivían en el interior de la academia. La academia tenía a su población dividida entre arquitectos y artistas visuales que generalmente estaban en pugna porque los socialmente adecuados, los socialmente colaboradores con el régimen eran los arquitectos que tenían un estatus económico también mejor. Mientras los artistas plásticos por su enclave económico, ideológico, pugnaban más por ser críticos ante el régimen. Y eso los llevó en el momento del movimiento revolucionario a integrarse a la causa revolucionaria. No es coincidencia que en el año mismo de 1913, al triunfo del maderismo, estalla la huelga de los pintores. Y ahí se inicia un proceso en el cual los pintores van a lograr un enclave, los pintores y los artistas plásticos en general, van a lograr un enclave importante en la vida pública del país. No solo en la educación, no solo en la aportación artística, sino en la militancia política. Eso lo hereda y lo asimila en forma genial José Chávez Morada. Volví a Silao, mi padre me dio mil pesos para abrir una tienda. Pero yo no tenía ganas de ser comerciante, entonces me puse a hacer caricaturas detrás del mostrador. Esa caricatura de la gente de ese tiempo, el líder agrarista y gente de mi pueblo. Y mandé a exhibir las caricaturas en un lugar, en un aparador de una tienda de telas en los arcos de Silao. Total, que esas caricaturas me dieron fama. Quise vender mis caricaturas para irme a México. José Chávez Morado tuvo una formación distinta a sus compañeros que o bien participaron de maneras diversas en este proceso de consolidación del Estado-Nación y de la pertenencia a escuelas de arte. Se estaba llevando adelante el proyecto Vasconcelista. El objetivo básico de las escuelas era el contacto con la población obrera y campesina. De manera que en un proyecto político de nueva estructura, de nuevos fundamentos, de nuevas aspiraciones, caía perfectamente el proyecto que los pintores venían trabajando, como ya mencioné, desde tiempos atrás. Llegué a ser jefe de los profesores de dibujo de los niños en la Ciudad de México. Tenía como jefe a José Muñoz Cota. Empezó a cesarme de las gentes más valiosas. Gente de gran valía como Roberto Montenero, otros artistas de gran valor. Entonces yo me molesté mucho. Entonces le dije a José Mancedor que me quitara ese hombre de encima, que me diera otra chamba. Entonces le dijo, pues, eso es perfectamente lo que quiero. Y me mandó Jalapa. Ahí hice mi primer mural al fresco. Pinté la intervención de Veracruz en el año 14 y puse unas muchachas de la normal, porque era normal, donde estaban cerrando las válvulas del petróleo. Pinté más bien la explotación del petróleo, que todavía no se hacía por Cárdenas. Me adelanté en muchas cosas políticamente. Cuando entré a Lalear, es después de lo que hice en Jalapa. Incluso había tomado el nombre de Lalear en una plaqueta. Después fui metado a Lalear. Lalear es la liga de escritores y artistas revolucionarios que forman una agrupación muy importante para el desarrollo de todas las artes en México y que todas siguieron la línea del muralismo. Uy, era en realidad el pensamiento que venía de la Revolución Mexicana. En ella estaban no solo los comunistas, sino todo aquel que estuviera contra la guerra, por la paz, contra el fascismo y el nazismo. Reunía a escritores, poetas de América Latina. Todo esto daba lugar a que el periódico de Lalear, Frente a Frente, tuviera colaboraciones de primera línea. Lo mismo con activistas contra el nazismo y el fascismo como Henri Barbius o los hermanos Mann, que con Pablo Neruda, con Nicolás Guillén y con los norteamericanos progresistas como John Dos Pasos o William Faulkner. Lalear fue la organización de este tipo más duradera. Esto hizo que México se convirtiera en un centro de trabajo no solo estético y cultural, sino un centro de apoyo a la lucha contra las dictaduras que proliferaban por toda Sudamérica, por el Caribe, con el apoyo a la República Española. Y que cuando la guerra de España, entonces se van y muchos de ellos y participan salvando, ayudando a muchos refugiados perseguidos del nazismo. Como todos los que fuimos con Juan de la Cabada, José Mancedor, que es el que le digo que peracosaron, dar apoyo a los republicanos. Y tenemos un lío con los sinarquistas y con los sinarquistas porque ellos querían jalarlos al lado de ellos. Y nosotros no queríamos ser sinarquistas ni trotsquistas. Fue un lío, fue realmente un lío. Yo entré al Partido Comunista en Barcelona. Yo lo vi a la pasionaria cuando despidió a la Brigada Internacional. Ellos no querían salir y entonces le gritaban en un teatro, madre, la pasionaria estaba llorando. Estaba muy sonada, tuvo que darle la mano a muchos de los... Ahí estuvo la gente de polacos, también mexicanos. Fue una experiencia vital. Yo entré al Partido Comunista poco después. Él entra en 1937. El momento decisivo de las transformaciones cardenistas, donde el reparto de tierras es de gran fondo, donde el movimiento social, el movimiento de los trabajadores, por sus reivindicaciones y por su organización independiente, es más fuerte. Ingresa porque el proyecto estético-político no solo consistía en hacer murales, sino en articularse con las luchas populares, con trabajos gráficos para hacer panfletos, carteles, volantes. Esto, entonces, pues lo acerca al partido, en la tradición de militantes tan distinguidos como Rivera, Siqueiros, Javier Guerrero. Quizás lo más importante es que supo ejemplificar en sus trabajos, en su pintura y en su dibujo, muy especialmente en su dibujo, la causa primigenia de su inspiración comunista o socialista, que fue la justicia social. Ese es el tema de sus trabajos, permanente. Es el leitmotiv de su carrera artística. Fui comunista por muchos años. Y fui sectario. Yo estuve en una célula donde estaba un señor, un camarada, que había estado en la escuela de militantes de la URSS. Claro que cómo era sectar. Teníamos que seguir lo que él nos decía. Y nosotros, algunos de las gentes que éramos artistas o simplemente mexicanos, creíamos que estaba mal. Y él supo, de alguna manera, quedarse en la sustancia del mensaje y no ser precisamente un vocero a ciegas de la administración en el momento, en el curso. Había un hombre de las canarias, Gómez Lorenzo, que era muy bravo. Cuando tuvimos un duelo con los dorados en el Zócalo, él y otro me estaban disparando de los dorados. Yo iba en el astribo de ese taxi y mi hermano Tomás iba al otro lado. Entonces, el artistista nos dijo, bájense, compañeros, pues voy a echarme estos dorados. Bájate. Le pegó al caballo y lo volteó. Sanz hizo una pintura con el Zócalo. Ese día nos cargó a la policía montada. Él formó parte de la célula del Partido Comunista en el taller de gráfica popular. Esto hizo que ellos aportaran la dimensión política para orientar con qué grupos relacionarse, a qué movimiento apoyar, las relaciones internacionales. El taller tuvo, la importancia que tuvo es su relación con el movimiento social. Su relación con el movimiento social que era darles la capacidad de tener voz, de hacer públicos lo que eran sus necesidades, sus urgencias, y su participación en la lucha. Chávez Morado era un excelente caricaturista. Participó activamente en un periódico que él promovió que se llamaba El Ejele en relación al Eje Japón-Italia-Alemania. Esas caricaturas son generales, universales, con el contenido de la lucha contra la guerra. Ese es un elemento muy importante. Pero también de la creación de una conciencia popular por lo que se llamaba entonces la continuación de la Revolución Mexicana. Es caricatura política, pero es muy interesante porque también es biografía. Es decir, hace costumbrismo, hay una admiración por los fenómenos populares, por las danzas populares. Y eso es muy interesante, como en la pintura de Caballete, Chávez Morado lo lleva a pintura formalmente presentada, porque en el fondo son caricaturas. El arma de la bucla. Yo le hice una caricatura feroz a Abel Acamacho, porque yo fui invitado a hacer una revista que se llamaba Combate. Estas gentes, porque eran de Puebla, Maximino había sido gobernador de Puebla, había colgados a los electricistas porque hicieron una abuela. Los críticos soviéticos desaprueban la representación de la miseria, de la represión, del despojo característico de los grabados del taller de gráfica popular. Les parecía una falta de respeto y dignidad de lo que hacía Chávez Morado, cosa que Chávez Morado lo tomó sin cuidado, pero terminó aceptando la recomendación de sus camaradas comunistas de que mejor se retirara porque no les hacía mucha gracia el humor gráfico de Chávez Morado. El momento en que se unieron todos los artistas importantes de México en una asociación que se llamaba Frente Nacional de Artes Plásticas. En esta asociación estaba Chávez Morado activo y en un momento dado fuimos de la directiva tanto Chávez Morado, Rosendo Soto y yo es sin duda la organización más ambiciosa que haya habido en México a este respecto. Su Congreso Fundacional en Bellas Artes abarca todas las posibilidades de la producción estética, incluye como la LEAR la aportación de científicos, de técnicos y sobre todo de pedagogos y educadores. El Frente Nacional de Artes Plásticas fue determinante para hacer que las construcciones monumentales, estos grandes centros educativos, hospitalarios del alemanismo en los años 50, como el Centro Médico Nacional, como la Secretaría de Comunicaciones, como Ciudad Universitaria, hubiera un lugar para la intervención de los muralistas. Con la amistad de los arquitectos lograba encargos importantes que no todos lograban. y eso a veces podía causar celos en algunos, pero en general eran estimados. La maledicencia de los envidiosos llegó a decirle chambas morado porque en efecto él encontró en todo esto un trabajo constante gracias a las relaciones que construyó y a la calidad de los proyectos que hizo. En esta producción sobre todo con el uso del mosaico cosa que lo confrontó con Siqueiros que tenía una concepción positivista del uso de materiales él promovía el uso de materiales industriales sintéticos y le parecía que el mosaico era una técnica bizantina. Para ver quién tenía razón y qué resultaba mejor sólo hay que ver los resultados mientras los murales de Siqueiros en Ciudad Universitaria necesitan constante restauración los de Chávez morado están como si se hubieran construido ayer. yo fui invitado a la URSS fui como comunista yo fui al hotel del partido ahí tuve un poco de tensión porque había españoles que estaban en otro donde estaban ellos estaban planeando la caída de Franco tenía uno que estar al otro lado para que no escuchara uno nada después pedí ir a claro fui a Moscú y a la Inigrata y ellos querían convencerme de que las entradas de los tanques a Praga era lo necesario incluso en la misma Unión Soviética yo empecé a sentir que me estaban queriendo tomar el pelo mi partido ya había aceptado que la invasión de Chocorovakia era indebida que era agresiva contra la libertad de los pueblos ellos tenían me querían convencer me mandaron a una persona que hablaba excelente español y vodka dijo era necesario que hiciera un partido que no fuera sectario que no fuera comunista ni católico ni liberal que fuera lo que el comunismo había dejado de ser yo creo que el ejemplo de Chávez Morado fundamentalmente lo podemos resumir en un saber actuar políticamente al mismo tiempo que artísticamente yo creo que el artista puede manifestarse de muchas maneras pero lo más elocuente es cuando su mensaje artístico es congruente con su credo político y en ese sentido creo que José Chávez Morado es un ejemplo porque nunca dejó de ser un militante de izquierda y nunca dejó de ser un artista que vivía de su trabajo es un poco monótono últimamente no he tenido actividad política no es que punta no he leído no he no he no he no he no he no no he Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.